La victoria del campo feliz de la unión Con ardientes flores de gloria Se ilumina la nueva nación Con ardientes flores de gloria Se ilumina la nueva nación Es preciso cubrir con un velo Del pasado y calvario de la cruz Y que adorme el azul de tu cielo Te concorda la gente en la paz El proverso acaricia tus flores El compromiso de la gente en la paz